En Brasil decenas de carreteras han sido bloqueadas paralizando el transporte público por el denominado Día Nacional de Luchas. Les ampliamos esta y otras noticias en breve. En algunos centros industriales, refinerías y puertos, los sindicalistas interrumpieron parcialmente las operaciones. También en Belo Horizonte, el metro y las líneas de autobuses fueron paralizadas temporalmente. Estas acciones fueron convocadas para demandar mejoras laborales. Sin embargo, los activistas informaron que aprovechará la jornada para exigir al gobierno que reanude la reforma agraria, pues consideran que está muy demorada.